Hola, mi nombre es María Isabel Murillo, la gente me conoce más como Missy. Vengo a contarles un poco cómo llegaron los musicales a mi vida, cómo día tras día reinventarse la vida, vivir dentro de la magia, dentro de la fantasía. Me ha hecho no solamente ser lo que soy, sino muy feliz. Bueno, yo nací en Bogotá, en medio de una familia de la cual me considero muy afortunada. Mi hermana y yo crecimos en medio de la música, porque naturalmente mi papá, sobrino de Emilio Murillo, él era un músico maravilloso de corazón. Bueno, mi hermana cuando estaba chiquita trataba de pronunciar María Isabel, y entonces en ese trataba de pronunciar María Isabel, era Missy, y acabé como Missy, mucha gente piensa que es un nombre artístico, porque naturalmente que es un nombre muy musical, pero no es así. Missy viene de María Isabel y obviamente después me sirvió de una manera maravillosa, no solamente por el afecto, sino por su connotación musical, para que realmente todo este mundo que me rodea se hubiera llamado Missy también. Por circunstancias de la vida, acabamos yendo todos los años a los Estados Unidos, y así conocimos los musicales. Nos fuimos enamorando de este mundo, pues porque era absolutamente natural. Nosotros veníamos de ese mundo, no creo a más que uno nunca nace con un talento de manera gratuita, todo tiene una razón de ser, y le van a uno poniendo piedritas en el camino, para poder ir atando cabos y encontrar esa razón de ser. La mía, sin duda alguna, era terminar haciendo musicales. Nunca me lo imaginé que en este momento de la vida estaría yo haciendo lo mismo. En toda mi época de colegio, la música marcaba un derrotero muy especial, pero como buena acuareana, para allá iba yo, también un poco terca, de manera que yo terminé el colegio y dije, no, yo no voy a estudiar lo que es mi hobby, porque ese es mi hobby y mi pasión, voy a estudiar psicología. Hice un semestre de psicología, después entonces no fue la psicología, entonces hice educación preescolar, me casé muy joven, terminé estudiando pedagogía musical, que era lo que vine a hacer yo a este mundo, sin ninguna duda, después de haber hecho ese recorrido, que me sirvió para algo muy especial, y es para entender, en ese momento que yo tenía dos pasiones en mi vida grandes, que se llamaban la música y los niños, y así empezó todo. Y hoy día hay una compañía de teatro musical profesional, absolutamente importante, no con niños, sino que hace teatro musical. Bueno, entonces no era raro pensar que suma la pasión por la Navidad, la pasión por los niños, la pasión por la música, y por el teatro musical, pues naturalmente venía el primer musical de Navidad, un sueño de Navidad. Nació de una manera muy curiosa, estábamos Arturo Tobar y yo, en el estudio del Mono Levi, que tenía un estudio de grabación, y nos puso, yo me acuerdo tanto, un concierto sinfónico, y yo me puse esos audífonos, y a mi mente llegó con absoluta claridad, absoluta claridad, que yo quería hacer un gran montaje de Navidad, que uniera todas las pasiones que hemos podido hilar finamente en este momento. Y si hacemos una retrospectiva, tendríamos que empezar un sueño de Navidad, después vino el encuentro mágico, luego hicimos entonces el Mago de Voz, Jesucristo Superestrella, Gris, Oliver, Annie, Aladín, el primer musical de Disney en Colombia, que eso fue muy lindo, dieron tres licencias en el mundo, uno para nosotros, Avenida Q, y después la más grande historia jamás cantada, seguramente la gente recuerda las dos últimas producciones, que son Por Siempre Navidad, para que la última que hemos hecho, la más reciente, no podía ser otra que la Novicia Rebelde, que fue un éxito gracias a ustedes, nuestro público emocionante, y obviamente con lo que estamos en este momento continuando, que es nuestro tributo a Michael Jackson, que se ganó en el 2011, mejor espectáculo por votación del público. Bueno, yo creo que mi vida entera ha sido un poco guiada por los sueños, yo he sido una soñadora empedernida, no concibo la vida sin los sueños. Bueno, y esta es Missy, muy brevemente, gracias a Bravísimo por este espacio, qué rico poder compartir con ustedes todas estas cosas que de alguna manera nos unen, porque nos unen a todos de la misma forma. Compartir mi mundo particular, mi mundo de magia, mi mundo de sueños, mi mundo de fantasía, de música, de niños, de teatro musical, de sencillamente sueños y más sueños, era este, y continúa, espero, por muchos años más. De manera que gracias por su atención, en este ratico, y chau, chau.